Tu viste con una nena, no me canta que De que me canta con pa' puta, no me reperre To' que tu viste con una nena, que na' pere Con mi cama, no me puta, nena, feye Con mi cama, no me puta, que me asurce De que mi cama, no me puta, que comprenda Oye, me canta que me dicen de merenda Oye, ganda con pa' pelas De puta, con una nena, tapicesa Tu viste que, que manda con demonios de la vela Yo perreo con tu cama, no me encerra Yo me abajo un ginás y yo te pongo una gama en pena Que te pongo muy buena, mucela Tu viste que es una chica que me tiene como pena Tipo enciente, tan bebé, pa, 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 pa Ay, que en la noche que me cama, tú y yo Ay, que me ganda mi cama Como un perreo intenso Desde aquí conmigo, na' mi cama Que siento como una mam Ay, que mi vida es como buena sin ti Dice yo, ojalá que me pongo un diablo Oye, hoy yo te llevo pa' la Habana, pa' la Cuba No me encanta, que me gusta, que el perreo Está a mí tenso, no me creo Con me gusta, yo no me rejo Con me gusta, que me aqueo Con me gusta esas mongosas Me tienen que ser, pues Haciendo que me ganda, con me gusta, que me ganda Que me gusta, que mi voz no me gusta Como fama, yo me, que me ganda Que me quieran, pa' mi Ay, no, je, mi, je, perro ¡Suscríbete al canal!